Estuvimos trabajando en la implementación de lo que es la despapelización de los hospitales. En ese sentido, comenzamos a trabajar en el Hospital Malbrán, con la implementación de la historia clínica, que después se fue llevando a otras instituciones como el Hospital de Niños, donde hoy estamos acá celebrando el 72 aniversario y también el 69 del paso de la inmortalidad de Eva Duarte de Perón. Así que, bueno, muy contento de todo el trabajo que hizo y lo fundamental, que es la tarea que lleva adelante el personal de salud en esta pandemia. Hemos trabajado con la historia clínica. También esa historia clínica les va a permitir el recupero de gastos, que las compañeras acá, como Janina Vázquez, han trabajado desde programas como el Sumar, Redes, Proteger. Esto contribuye a eso, que es generar más recursos, a fomentar la interoperabilidad entre las historias clínicas, tanto privadas como públicas, para que la gente, independientemente del lugar donde se vaya a atender, el médico pueda conocer toda su situación. Así que, bueno, muy contentos de haber contribuido con un granito de arena para que eso pase. Los cambios de tema. También usted trabaja o depende del área de conectividad. ¿Cómo está trabajando para llevar, por ejemplo, comunicación e internet al interior profundo de Catamarca? Bueno, recientemente el gobernador me designó en la empresa de telecomunicaciones de la provincia, donde estamos planificando todo un trabajo territorial para llevar conectividad a los barrios, conectividad gratuita, comenzar a trabajar para llevar fibra óptica a las distintas localidades, a todos los departamentos de la provincia y, obviamente, a todas las localidades, trabajando de forma mancomunada con ENACOM, con ARSAR. Estamos próximos a firmar el convenio específico para arrancar las obras desde El Salado hasta Fiambalá y desde Villa Mazán hasta Andalgalá, lo cual nos pone muy contentos porque son zonas relegadas y postergadas en materia de conectividad y sabemos que hoy es un instrumento fundamental para el desarrollo de los pueblos. Así que vamos a estar trabajando ahí, promoviendo el acceso universal a la conectividad de la provincia. Por último, ¿estuvo trabajando o depende de la situación en Los Ángeles? No sé si tiene conocimiento de esto. Sí, sí, sí. En Los Ángeles estuvimos analizando la situación. Sabemos que la gente está preocupada por la situación de la conectividad, como en muchos otros puntos de la provincia. Los Ángeles es una localidad que es de difícil acceso por su geografía, por los picos, valles, montañosos que hay. Hay algunas empresas privadas que están llegando con internet a través de radioenlaces, son antenas que apuntan desde el portesuelo, por ejemplo, a esa localidad y distribuyen el internet de esa manera. Estamos trabajando con el sector privado, con esas empresas, para darles una mano, para que puedan llegar más y mejor a todos los sectores de Los Ángeles, tanto al norte como al centro, como a la región sur, porque son tres lugares bastante dispersos y tienen su complejidad, pero estamos trabajando para colaborar en lo que el sector privado necesita para poder llegar con el servicio de toda la comunidad. Gracias por ver el video.